¿Por dónde comenzar? No puedo imaginar ¿Cómo será la vida Si tú te vas? El tiempo que pasó Heridas nos dejó Con esta melodía Te pido perdón Toma mis manos Ven junto a mí Vuelve a sonreír Como aquel día En que te vi Por vez primera Cuando mi alma Se entregó a ti La llama Del amor Aún vive Entre tú y yo Saltemos Al vacío Confía en mi amor Toma mis manos Ven junto a mí Vuelve a sonreír Fue aquel día En que te vi Por vez primera Cuando mi alma Te entregó a ti Toma mis manos Ven junto a mí Vuelve a sonreír Vuelve a sonreír Vuelve a sonreír Como aquel día En que te vi Por vez primera Cuando mi alma Se entregó a ti Vuelve a sonreír Acá удивlando Vuelve a sonreír Gracias.